Cuando estaba en el instituto, Amadeus Cho ganó un torneo de juegos dotado con medio millón de dólares y que le declaró como la séptima persona más inteligente del mundo. Esto lo puso en la mira de Pitágoras Dupree, la sexta persona más inteligente del mundo y el organizador del concurso con el que pretendía identificar a otras personas super inteligentes. Dupree hizo saltar por los aires el hogar de Cho, mató a sus padres e hizo que agentes del FBI lo persiguieran, pero Cho logró escapar con la ayuda de Hulk. Cho reunió a un grupo de héroes e intentó sin éxito detener a Hulk durante el mundo de Guerra Hulk, y uno de los miembros del equipo llamado Hércules se convirtió en su mejor amigo. Cuando Cho usó nanobots para absorber la radiación gamma de Bruce Banner, éstas lo transformaron en una nueva versión del alter ego de Banner, que se llamó el alucinante Hulk. Con sus recién adquiridos poderes, Cho se convirtió en uno de los nuevos campeones, pero su personalidad, Hulk, no tardó en empezar a descontrolarse y después de que casi lo consumiera, Cho se dio cuenta de que no podía destruir su lado oscuro y decidió aceptarlo. Cho posee superinteligencia y un traje que le proporciona capacidad de vuelo, un campo de fuerza que le permite acceder a una supercomputadora llamada Calvin, que incluye un traductor universal y en ocasiones lleva la masa de Hércules que ha mejorado gracias a la tecnología. ¿Conocías a Amadeus Cho, el alucinante Hulk? Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia y si ya lo conocías, y nos vemos muy pronto con nuevas historias de grandes personajes poco conocidos del mundo Marvel.